muchachos esto esta sucediendo ahorita en Santa Marta ahorita muchachos con Perón Agualzaca ayuden muchachos, ayuden ayuden compartiendo para que vengan las maquinas a ayudar a esto muchachos si es que screen se descanso de no, si es que screen se descanso de la entrega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.